Gracias por su paciencia y comprensión. Gracias por su paciencia y comprensión. Cuenta para propuesta, para réplica, contra réplica y tiempo libre, formato abierto. Adelante, ¿quién abre las mujeres primero si les parece? Adelante, por favor. Adelante, Paulina. Deporte, ¿qué proponen los candidatos? Antes de empezar con las propuestas de Alfonso, a mí me gustaría plantear lo que viene en la ley. Siempre me gusta tener la ley en mano y voy a sacar a flote la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Sonora y quiero dejar muy claro de quién es la responsabilidad de todo el deporte en el Estado. Según el artículo 23, el Ejecutivo Estatal, a través de la Comisión, ejercerá las competencias que le son atribuidas a esta ley. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Bueno, eso lo dice en el artículo 24 y en varias fracciones, pero voy a enumerar dos. La fracción dos, que es promover la iniciación y garantizar el acceso a las prácticas de actividades culturales, físicas, etcétera, etcétera. Y la otra, que es la cuarta, que es promover la construcción, adecuación, conservación y aprovechamiento óptimo de la infraestructura para la cultura física y el deporte en concertación con las respectivas asociaciones deportivas, etcétera, etcétera. Entonces, aquí queda muy claro de quién es la responsabilidad, qué es lo que tiene que hacer. Y también, Alfonso Durazo, muy consciente de esos temas y esas propuestas que van alineadas a esta ley del deporte, quiero resaltar dos propuestas que tiene, que es la promoción e impulso al deporte a través de la creación de parques lineales y parques de bolsillo, que aquí les traigo unas imágenes para mostrarles del parque de bolsillo de Hermosillo, que estaría más o menos ubicado en el Panteón Yañez. Son unos ejemplos, ahí está, por ejemplo, si gustan darle, traemos ejemplos de parques de bolsillo, parques lineales en Guaymas, en Nogales, si gustan darle. Con esa característica, muy bien. Voy ahora con Luis Mario Rivera. Herrera. Perdón. Siempre nos confunde, no hay ningún problema. No, no hay ningún problema. Es dos letras. Sí, siempre nos confunden, no se preocupen. Muy bien, pues de entrada, hablar de estadísticas también con respecto al tema de deporte y también me gustaría vincularlo al tema nutricional. Linegi informa que de la población de más de 18 años, el 42.4% practica algún deporte y de ellos el 59.6% lo hacen por salud, el 19% por diversión y el 17.6% para verse mejor, o sea, por el aspecto físico. Y también se estima que en Armosillo, no hay ningún problema. Y también se estima que en Hermosillo, tan siquiera de 150.000 a 200.000 habitantes practican algún deporte. Y es súper importante que estemos hablando de este tema, ya que nos tenemos que encargar de desarrollar un estilo de vida saludable a temprana edad. ¿Por qué? Por las estadísticas que se encuentran actualmente en el estado. Si bien saben, México ocupa el primer lugar en obesidad, ocupa el primer lugar en obesidad infantil, ocupa el primer lugar en obesidad en mujeres, ocupa el primer lugar en consumo de bebidas chatarras. En Sonora somos el cuarto lugar a nivel nacional de consumo de frituras también, de papitas. Y esto tiene que ver desde los inicios de un estilo de vida y promover la prevención y la promoción de la salud desde una temprana edad como tal. No podemos dejar de lado estas propuestas porque estadísticamente las principales causas de muerte en México vienen siendo la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y lo que viene siendo el cáncer, que están estrictamente ligadas al estilo de vida de los habitantes. Por eso, en unos momentos vamos a hablar de todas las propuestas que tiene Ricardo. Bien, ahora voy con Chelsea, adelante, por favor. Bueno, la importancia del deporte, pues vaya, es muy grande y no únicamente para las personas que se dedican profesionalmente a esto, sino para todas las personas en nuestra vida diaria, ¿no? Aparte de que nos aporta a nuestra salud, yo creo que el deporte inclusive salva vidas. Y es por eso que yo me pongo triste al ver a la federación la manera en que ha abandonado a sus deportistas desde la CONA de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, teniendo un presupuesto de 500 millones de pesos, de más de 500 millones de pesos, ha dejado abandonado a sus atletas olímpicos a tres meses de las olimpiadas. Pero la buena noticia es que una vez que el borreo gane la gubernatura, se abrirán muchísimos espacios y muchísimas oportunidades, empezando por la profesionalización de todos aquellos deportistas, desde las licenciaturas en Cultura Física y Deporte, las licenciaturas en Fisioterapia, se van a ayudar con la titulación y eso es sumamente importante para los deportistas. Además de esto, el apoyo económico que se hará, se hará apoyo económico para los y las representantes y los y las ganadoras que estén representando a Sonora, porque el borrego le apuesta sin duda al deporte, pero principalmente le apuesta a los deportistas sonorentes. Bien, vámonos con alguna réplica contra la épica, porque Luis Mario, digo, no viene por, perdón, Abraham viene ya al debate, no viene representando a ningún candidato. ¿Alguna réplica o contra réplica en este, que alguien la quiere usar, Paulina, Luis Mario? Bueno, quiero seguir comentando en el aspecto de las propuestas que se traen. Les quiero mostrar aquí el segundo volumen de los libros que se hicieron, que es Sonora 2021, Propuestas para su Transformación, donde a cargo de Margarita Lomelín hay algunas propuestas en el sentido de deporte y también lo platicamos en un Pregúntale a Durazo con Herubiel Durazo, un reconocido beisbolista, salió de Lomalinda. Y yo quiero recalcar una nota que acaba de salir del Expreso de Ernesto Gándara. Si pueden poner la producción, por favor. Sí. Aprovechamiento óptimo de la infraestructura. Yo ya no sé si el borrego y la gobernadora estarán peleados por, yo ya no sé. Y también se me hace impresionante ver cómo el borrego habla de rescatar mil parques en Sonora y omite explicar qué fue lo que pasó en el ecocidio del parque de Villa de Ceris. Que déjenme y les recuerdo que ahorita, más adelante, lo vamos a tratar a fondo. Muy bien. Bueno, creo que se te está olvidando el artículo cuarto constitucional. Digo, si eres muy apegada a las leyes, creo que es necesario hablar acerca de la Constitución, la máxima ley en la que se establece. Y también se establece, de ahí sale la Ley General de Cultura, Física y Deporte, donde se establece que será nacional, de competencia nacional. Pero claro que aquí no es echar bolitas, el Estado también es responsable y eso es algo claro que de todas las autoridades, pues no, pero bueno, les gusta estar tirando para arriba. Pero bueno, la importancia del deporte. Ahorita les decía que es sumamente importante y no nada más para las personas que hacen de esto una profesión, sino para las personas que en su vida diaria utilizan el deporte. Lo que es una realidad es que la falta de apoyos al deporte no solamente implica falta de apoyo económico, implica también falta de espacios y falta de seguridad. Es por eso que yo quiero andar en una de las propuestas más importantes del borrego, que es la de los parques protegidos. Esta propuesta implica que tanto los parques como las unidades deportivas van a rehabilitarse. Se va a tener una buena iluminación, se van a tener botones de pánico, se van a tener cámaras de vigilancia para que todas aquellas personas que acudan a estos espacios puedan sentirse seguras y puedan sentirse protegidas. Los espacios públicos van a ser un territorio seguro para todas aquellas personas que quieran acudir a esos espacios a practicar y a esparcir el deporte. ¿Por qué? Porque el borrero Gándara le apuesta al deporte no únicamente para nuestra salud, sino para prevenir drogadicción, para prevenir que nos unamos a los grupos delictivos, para seguir nuestros sueños, para crear un futuro ganador y para que todos seamos ganadores y que podamos aportar a Sonora y se convierta en ganadora. Bien, Luis Márquez, ¿tienes el permiso para llegar al formato abierto? Claro, sí me gustaría también pasar a las dos imágenes que les pasé hace unos momentos de producción también. No se trata de echar la bolita, pero también sí se trata como de responsabilizar a quiénes son los que están involucrados en el proceso. Hay unas investigaciones, tenemos el caso de Ana Gabriela Guevara, que forma parte del Partido del Trabajo, que está en alianza con Morena. Les voy a leer la nota de estos casos de corrupción. El resultado de siete auditorías realizadas a la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte revela que existen irregularidades en la asignación y comprobación de 50.8 millones de pesos del Fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. De acuerdo con el primer informe de fiscalización que presentó la Secretaría de la Función Pública, existen seis observaciones, cinco de las cuales no han sido solventadas. Las observaciones indican que hay desapegos normativos en la asignación de técnicos responsables de la CONADE, designación de entrenadores deportivos, así como comprobación de irregularidades de recursos otorgados a entrenadores y federación que han ocasionado daños al patrimonio del Fideicomiso. Y según una encuesta de la Asociación México Elige, Ana Gabriela Guevara, que coordina todos estos esfuerzos de los deportistas, salió como la funcionaria más corrupta del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo creo que todo este speech de recuperar los espacios deportivos y de acabar con la corrupción, pues se queda corto, porque a fin de cuentas tenemos a una de las funcionarias más corruptas y no se ha hecho absolutamente ninguna consecuencia. Adelante, vamos a formar también. Adelante, Paulino. A mí me... te estás empeñando en tirarle a alguien que no viene en la boleta. Yo te voy a decir qué es lo que sí viene en la boleta. Un Burz y un Ernesto Gándara que deshicieron este parque de Villa de Ceris y que se me hace impresionante, que van a rescatar espacios si ellos se encargaron de destruirlo. Durante la gobernatura de Eduardo Burz, cuando el 90% de esos árboles que estaban en Villa de Ceris terminaron... que eran unos árboles gigantes, entonces no se pudieron transplantar, entonces se murieron los árboles y entonces esto fue llamado un gran ecocidio. Y es lo que nadie se puede explicar. ¿Qué fue lo que pasó? Pensó que se empeñaron en destruir esta área verde, este pulmón de la ciudad, para hacer estos... el Musas, que teniendo enfrente la Casa de la Cultura, ¿por qué no la ampliaron? ¿por qué no la remodelaron? ¿Cuáles eran los intereses de construir el Musas ahí y enfrentarse a activistas? Dicen que trae un proyecto ciudadano, pero se enfrentaron a activistas y hicieron... Ahí es el problema cuando tenemos políticos soberbios que dicen, se va a hacer porque se va a hacer. Y estamos viendo en una campaña a políticos que están siendo berrinchudos y ya lo han probado. Dicen que son empresarios, pero a mí me da risa que no cuentan su pasado. ¿Por qué no cuenta Ricardo Burce? Que sí trabajó en la administración de Eduardo Burce de director de Impulsor y eso también es nepotismo. Él comentaba que asesoraba también. Y lo ha dicho abiertamente porque Ricardo Burce siempre ha sido transparente en eso, que llegó a asesorar a Eduardo Burce. A su hermano, eso no es nepotismo de que ahora van a estar todos los Burce otra vez en el gobierno. Bueno, dicen que son empresarios, pero no puedes taparle el ojo al macho. Y luego también, por encima de los derechos ambientales, con falta de transparencia, obstrucción de información y atentado a la libertad de expresión, el gobierno de Sonora, de la mano con los Burce, pues se aferraron a hacer a cabo esta obra. Y luego, aparte, quiero decir de lo que dijo un activista en aquel entonces, que es Isabel Dorado Auz. Luego que hemos sido víctimas de una represión encabezada por el propio gobierno, no podemos evitar pensar qué intereses tan fuertes hay detrás de todo esto. Que no pueden respetar 400 árboles y quieran aprovechar a fuerzas este terreno cuando alrededor hay varios desocupados. No te vayas muy lejos. Recuerden el caso del carcamo que sucedió el año pasado también. Pero la gran diferencia es que esto sí pasó y aquello no pasó. Pero pasó porque no lo dejamos. Pasó porque no lo dejamos, porque estaban súper propuestos en vender todo ese espacio para dejar la sauceda. Oye, a ver, a ver, a ver, hay que ser congruentes. Mira, en el tema del carcamo, es más, cuando yo entré como regidor, fue el primer caso que nos llegó a topar y que tuvimos que socializar. Porque a fin de cuentas, no, pero aún así tuvieron las intenciones de hacerlo, pero porque la sociedad civil se acercó. Aquí la sociedad civil se puso en contra. ¿Y sabes qué hicieron? Pueden ver el video en YouTube, que aquí lo traigo en imagen, de cómo reprimieron a los activistas. No son un proyecto ciudadano. ¿Tenemos la imagen ahí? Sí, ahí lo tenemos. ¿Y cómo puede ser posible que digan que el carcamo no se vendió, no pasó nada? Y los activistas que estuvieron ahí y que dijeron que no querían, se les respetó su libertad de expresión. Se respetó. Ahí están los bursos y un borrego respetando a activistas. Eso no es respetar. Eso es pisotear a los activistas. No son un proyecto ciudadano. Oye, es que no, 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 no. Y ahí va para el borrego. No, 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 Paulina, no. Mira, tendrá que dejar de irritar. Bueno, termina de contestar Luis Mario. Voy a terminar con el tema del carcamo para después dar una propuesta también que es súper importante. Te lo voy a explicar de P a P a, de la A a la Z, cómo es todo el tema del carcamo. Ellos querían vender el carcamo a un y convertirlo en un terreno privado por ciento ochenta y seis millones de pesos. Estaban súper dispuestos. Es más, lo querían subastar en aquel momento, no? Y la ciudadanía, las ligas deportivas llegaron al ayuntamiento, los ambientalistas llegaron al ayuntamiento. Y yo me acuerdo perfectamente que la alcaldesa en aquel entonces les dijo no, no los voy a recibir y esto va a pasar porque yo quiero que pase. Eso fue lo que sucedió en aquel entonces. Entonces no creas que no quisieron, no tuvieron la voluntad, pasó, pero porque la sociedad civil se acercó, se unió y trabajaron en conjunto para recuperar este espacio público. Es importante respetar que la sociedad civil se exprese y que la sociedad civil pueda adaptar sus cosas. Aún así, no, porque el cabildo, porque el cabildo no lo dejó, porque el cabildo y Movimiento Ciudadano hizo la lucha, pues también. El cabildo y Movimiento Ciudadano hizo el cabildo en Villa de Ceris lo que pasó. Oigan, a mí me preocupa mucho, yo creo que hablaste mucho, Polina, me preocupa un chorro que se estén, o sea, que necesiten alzar la voz, que necesiten gritar, oigan. Me preocupa un chorro mucho, Polina, que, o sea, ustedes se han empeñado en vender la marca de Morena y que todo Morena representa a tanto tu candidato como a todos los demás. Pues no, y esto se puede decir tan tranquilamente como con datos, pues o sea, ¿qué le dices a Jairo Campo, a un clavadista olímpico que dice que no existe un sistema deportivo y que cada atleta tiene que buscar cómo y dónde entrenar? ¿Qué le dices a Bredmi Roque, un campeón mundial de halterofilia, que todos, dice, todos hemos tenido que buscar nuestros propios medios, pero no todos los atletas tienen la oportunidad de hacerlo ni los medios? ¿Qué le dices a una Melisa Rodríguez, que es una nadadora, perdón, olímpica, que dice que considera necesario encontrar competencias en otros países donde sí hay acceso seguro y donde puedan haber oportunidades? ¿Qué le dices a ella? Que no, que la responsabilidad es de otros. Ahí sí ya eches la bolita. ¿Y qué le dices específicamente al presidente, una, permíteme, presidente de Comisión de Deportes, de los diputados? ¿Por qué? Porque fue, fue... ¿Ellos son de Sonora? ¿Quiénes? ¿Ellos son de Chihuahua, de Chihuahua, de México, de muchos lugares que dependen completamente? ¿Y los sonorenses que no apoyan a la gobernadora? Porque eso no lo mencionan. Te mando el teléfono de la gobernadora y le puedes decir, porque yo no represento a la gobernadora. A ver, pero... ¿Tienes testimonios de sonorenses? ¿De sonorenses? No, de sonorenses no tengo ningún testimonio en ese momento. Bueno, yo sigo con mis datos. Pero, no, yo te quito la palabra. También se van los diputados, van con el diputado presidente de la Comisión de Deporte, que es del PES, que es un aliado de Morena. Y este mismo, fíjate lo que dice, existen en la CONADE agravios y violaciones constitucionales hacia los deportistas. No hay equidad, no hay legalidad, no hay proporcionalidad en los apoyos, los cuales van en perjuicio no solamente de los atletas, sino del país, porque nos vienen representando. Y fíjate con lo que termina. Lo que se establece en el Plan Nacional de Desarrollo de Morena en materia deportiva se ha incumplido. Es la peor administración en la historia de México. Ya hablaron de miles de personajes de la República, estamos hablando de Alfonso, de Ernesto y de los Burs. Y aquí es cuando voy a recalcar lo que pasó con Ernesto Gándara con ese uso de suelo del Parque de Villa de Seris. Voy a citar a Otoniel Ramírez Ramírez, el Comité de Defensa del Parque de Villa de Seris, que considera que no se debería haber permitido que el gobierno disponga de lo que es propiedad de los ciudadanos y arbitrariamente lo distribuya a socios y a sus empresarios favoritos. Además, está el aspecto legal de la obra, pues la cantidad de votos que se usaron en el cabildo para acreditar el cambio de uso de suelo no fue suficiente según el reglamento. Entonces, esa decisión es ilegal. Y ahí podemos ver cómo puede ser posible que se pasan las leyes por el arco. El triunfo no les importa, no les importan sus obligaciones y su responsabilidad. No más para ya hablar de propuestas, porque es a lo que vinimos. El tema del cárcamo lo dejaron abierto, porque no hubo comprador realmente del cárcamo. Por eso no se vendió, pero porque no hubo comprador. Las intenciones son las que cuentan, pero pues como no hubo, no se pudo hacer. Pero bueno, para hablar de dos propuestas así brevemente que quiero dar. Campañas agresivas de prevención y promoción de la salud y el deporte para desarrollar en los honorenses un estilo de vida saludable. No hay campañas. Ahorita estamos ausentes y el COVID vino a poner una lupa al tema del estilo de vida de los honorenses y por eso nos vimos tan afectados. La única campaña que conocemos hasta ahorita, y si bien me darán la razón, es la de chécate, mídete, muévete. ¿Se acuerdan? Es la única. A mí no me ha llegado ningún paciente como nutriólogo que me diga, sabes que vengo a checarme contigo y empezar a hacer ejercicios por la campaña que yo estaba escuchando en el gobierno federal anterior. No existe ninguna, ni en el gobierno federal, ni en el gobierno estatal. Y eso es por donde tenemos que empezar. Campañas agresivas de estilo de vida saludable. Y además, otro punto, no más cobros de los espacios deportivos como canchas y campos deportivos. Eso es fundamental. Se les cobra el uso por sus canchas y por los campos, a pesar de que los ciudadanos son los que hacen la labor del gobierno, ya que el gobierno debería de promover el deporte. Y no obstante, se les cobra el uso de los suelos. Además que se promueve también que no se les va a cobrar luz en las canchas y en los campos deportivos con actividades nocturnas. Batallan para pagar estos servicios para poder jugar. Esto se va a acabar en el gobierno de Ricardo Burs, que es fundamental. Y además de eso, también crear un programa para recuperar el deporte de alto rendimiento en Sonora. Las y los sonorenses volverán al podio nacional e internacional. Yo me acuerdo que cuando me tocó participar en la ola, yo pertenecí a la selección sonora. Me daban pants, chaquetas, maletas, todo. Y nos apoyaban muchísimo. ¿Hace cuánto fue eso? Te estoy hablando que fue en el 2008 aproximadamente. ¿Eso se acabó? En los dos últimos exenios se acabó completamente. No había apoyos para nada. Y en aquel entonces nos daban absolutamente todo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué nos dejaron abandonados? Yo lo viví en la experiencia y lo vengo a platicar aquí en la mesa. Antes el deporte en Sonora brillaba. Ahora estamos abandonados. ¿De qué área eres? Volibol. Yo jugué a volibol. Ajá. Selección sonora por varios años. Cerramos, Abraham. Para cerrar. A ver, vamos a cerrar. No los culpo aquí que cada quien quiere dejar como quien dice la vara alta, ¿no? Los candidatos o partidos que representan. Pero hay que ver más allá también. Vimos una actualidad de muchos cambios que ha pasado. Y es como involucrar a los jóvenes que sí les interesa el deporte, pero no el físico, sino el virtual, ¿no? Que ahora se llevan muchos campeonatos a través de que el Xbox, el PlayStation, todo, que hacen torneos ahí. Entonces, ¿cómo involucras a ese sector, a esa generación, a que realmente se meta al deporte, a la activación física y no se vaya a los campeonatos que hay internacionales que hay, como el de Tokio y todo? Y otro lado, es ver más allá, no solamente lo tal y las cosas así, ver más allá de las generaciones que están naciendo. Nace un niño y nace con la tableta y ya no le interesa ni salir a jugar. No ves a niños jugando en las calles, que hacen sus porterías y todo. No les interesa el deporte. Entonces, ¿cómo es que vas a ir impulsando, motivando, e integrando a esas generaciones que vienen para que en un futuro el deporte no deje de existir, sino que se vaya adaptando a una vida, por decir, cotidiana? Y que muchos digan, oye, yo quiero ser deportista porque realmente me va a apoyar mi gobierno y porque voy a tener este respaldo de mi gobierno o todas esas necesidades que requiere a veces un ciudadano que no tiene el apoyo económico, tal vez por la familia, pero que sí tiene el talento y las ganas. Y como dicen, hay talento, solo falta apoyarlo. Vamos a conclusión ya. Cerramos con esto. Cerramos. A ver, Chelsea, para cerrar. Mensaje de cierre, por favor. Adelante. Para cerrar, a todas las personas que nos están viendo y principalmente a los y las jóvenes que algún día hemos soñado, que algún día hemos querido alcanzar metas y alcanzar sueños que nos han dicho que son imposibles, no se detengan, no paren, sigan soñando, sigan trabajando por sus sueños. Claro que pueden llegar a ser deportistas profesionales. Si algún día la gente les dijo que no, no los escuchen, porque si algo tiene el sonorense es que somos trabajadores, es que somos aguerridos y es que si cuando nos prometemos algo nosotros mismos nos los cumplimos. Es por eso que yo me he somado a un proyecto, que es el proyecto del Borrego Gándara, porque me he dado cuenta a través de sus propuestas y de todo lo que él dice, que creen los sonorenses, que nos va a dar las herramientas y los apoyos necesarios, como mencionaba mi compañero, para poder sobresalir, para poder ir a competencias y principalmente que creen los deportistas, pero que creen el crecimiento del sonorense, porque sabe que cuando un sonorense crece, crece toda sonora y toda sonora se convierte en ganadora por su gente. Mario, para cerrar. Sabemos de la importancia y el rol que juegan los maestros de deporte, los presidentes de las ligas, los dirigentes deportivos, de los promotores, los de los organizadores en canchas también, así como también es importante tomar en cuenta a los propietarios de los gimnasios, que pues realmente nadie los pela, que aunque son privados contribuyen también a la salud en esta labor de la promoción del deporte. Recuerden, todo lo que viene siendo la agenda de salud y deporte es un iceberg en la habitación. Realmente es un problema que genera muchísimas consecuencias a la economía, no solamente los sonorenses, sino a nivel nacional, y no se contempla para absolutamente nada. Solamente se ve por encimita. Entonces, dentro del gobierno de Ricardo Wurz ya está probado lo que podemos llegar cuando hay buenas personas conscientes y capaces de recuperar la grandeza del Estado. Paulina, para cerrar. Bueno, yo cierro con ese mensaje que nos dio Abraham, que los jóvenes quieren un gobierno que los apoye, un gobierno que los deje perseguir esos sueños y que lleguen a ser atletas de alto rendimiento y que jamás vuelva a pasar lo que pasó en este gobierno del Estado con Claudio Supo, que era un deportista, un orgullo para Sonora, y él el 15 de julio subió un video denunciando que fue despedido de la dependencia del gobierno de Coesón y ellos sabiendo que él tenía COVID. No tenía ni servicio médico ni base y llevaba 10 años laborando en Coesón en diferentes áreas y disciplinas hasta de guardia de seguridad y ni siquiera fueron para apoyarlo en su enfermedad. Y el error fue de tal magnitud que el antiguo titular renunció y el actual director no tiene ni trayectoria ni experiencia en el ámbito deportista. Necesitamos gente que sí se comprometa con el deporte, gente que sí sepa y necesitamos a Alfonso Durazo para ser gobernador de Sonora. Gracias, les agradezco mucho, nos vemos el próximo viernes. Buenos días. Gracias. Que suscribas al canal de YouTube de Proyecto Puente, es gratis y usted nos puede ver desde su casa o oficina por todas partes. Con permiso, feliz fin de semana. Gracias por acompañarnos.